Seguramente este va a ser un dato fundamental para esclarecer este crimen, pero lo que creen los investigadores, los que llevan adelante la investigación, es que Anaí Benítez fue abusada en el periodo que estuvo cautiva, o sea, desde el momento en que desapareció hasta que encontraron su cuerpo en la Reserva Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Cuando examinaron su cuerpo, encontraron muestras que hablan acerca de una actividad sexual que tuvo ella en lo que sería este periodo. Lo que van a hacer ahora es tomar esas muestras y las van a comparar con los ADN de los sospechosos. El primer detenido que después fue liberado, que es el profesor de matemáticas de Anaí, después el hombre de apellido Villalba, que es el que tuvo en su poder el celular, y también con Marcos Bazán, que es por el momento el hombre más comprometido. Por eso vamos a hablar con su abogado para que nos aclare un poco esta situación. Lucio de la Rosa, queríamos que nos explique acerca de las muestras de ADN, ¿pueden llegar a comprometer o ayudar a su defendido? No, en este caso, Bazán lo que me transmitió es que quiere que el cotejo de ADN tenga resultados lo antes posible. Él confía que el ADN va a descartar esta posibilidad de que se lo vincule tanto al homicidio como al abuso sexual con acceso carnal, que no se lo imputó porque todavía no están los cotejos, ni se sabe si es autor del hecho, pero bueno, está a la espera de que estas pruebas técnicas lo logren desvincular completamente de las imputaciones que caen sobre él. ¿Bazán le dijo a usted, o en la declaración, en este caso a la justicia, que conocían ahí, que había tenido un encuentro con ella? Bazán en su primera declaración dijo que no la conocía, que no tuvo contacto. Bazán en la segunda declaración que prestó volvió a ratificar lo mismo, dijo yo no la conozco, no he tenido contacto. Bazán no solo declaró el tema de la tijera, habló sobre las denuncias contra el personal policial, porque la bonaerense seguía investigando el hecho, sabiendo que él había denunciado efectivos de la fuerza y daba nombre y apellido. Bazán se sometió a todas las preguntas de las fiscales, les dijo, doctoras, pregúntenme lo que ustedes quieran, y pidió que se haga justicia. Pidió en la misma declaración, consta esto, que se haga justicia y que lleguen a los verdaderos autores del hecho. Él está muy comprometido por el tema de los perros, que oliendo las prendas de Anaís llegaron hasta su casa y después, oliendo las prendas de Bazán, llegaron hasta la escena del crimen. ¿Qué tiene para decir usted sobre esto en estas horas? Primero que no llegaron a la casa, llegaron al jardín. En el jardín de él hay estas famosas hongueras, donde el perro siguió el rastro hasta la honguera, no hasta el domicilio, o sea, hasta la casilla donde reside a mi asistido. Segundo es que yo voy a poner un perito de parte, a los efectos que elaboren un dictamen pericial, después que vean el video del rastrillaje. Entendemos que ese es el principal pilar que tiene la fiscalía, nosotros consideramos que es insuficiente a la hora de sustentar una medida tan grave como lo es la prisión preventiva, pero bueno, voy a poner un perito de parte, los efectos de que controla esa prueba, porque estamos dudando de todo. Máxime, cuando los principales efectivos a cargo de la investigación fueron aquellos que apretaron a mi asistido, en la sección al donde él estaba alojado. Muchas gracias, muy amable. Las pruebas de ADN seguramente van a ayudar a develar un poco el misterio que hay en esta causa, en donde tenemos a Anaí Benítez que apareció muerta, Anaí de 16 años, y ahora que se comprueba que fue abusada sexualmente. Los resultados de los ADN se van a tener entre el viernes y el lunes de la semana que viene. La misma fecha en la que la justicia va a tener que determinar cuál va a ser la situación judicial de Bazán, el defendido del hombre que estábamos hablando recién, el más comprometido en la causa. ¿Por qué digo esto? Porque el lunes de la semana próxima vamos a saber si Bazán, que ahora está imputado, va a resultar procesado en esta causa o en todo caso se puede recuperar su libertad. ¡Gracias!